Estamos por entrar al Tajín, cobran 70 pesos me parece, y Arleto espero que consiga su pase gratis con su credencial de estudiante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Le vendemos los boletos al estudiante con la credencial? Sí, ella tiene su credencial. ¿Crees que, verdad? Ajá. ¿Usted no trae? No, yo no. Yo voy a tener que pagar. ¿Uno? ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? Ajá, hay que seguir. Listo, le damos el resto. Ah, no, le di el dinero al señor. No, no traigo. Es que le voy a los voladores ahí en Rapantla. ¿Listo? 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 También, también. Gracias. Te voy a pagar un peso. Ahorita yo tengo como 1.500. ¿Cómo lo vas a regresar? Sí. Sí. ¿Por qué no tengo cafetería? Ah, sí. Una periposa. Creo que aquí hay ardillas. Creo que aquí hay esta jagua...